El equipo Corazón del Valle este sábado recibirá al Barranquilla Fútbol Club por la fecha 4 de los cuadrangulares finales en el Grupo A. El partido se jugará a las 3 y media de la tarde en el Estadio 12 de Octubre. Este será uno de los compromisos más importantes para los dirigidos de Maya Arcandelo, por el objetivo principal que tienen en la mira para este primer semestre. Decirles que el equipo anímicamente viene muy bien, contentos por el triunfo que se logró allá en Barranquilla. Pero bueno, ya toca pasar página y concentrarnos en lo que será el día sábado acá en nuestra casa, que sabemos que será un compromiso muy importante para el objetivo que queremos, que es primero que todo clasificar a la final y después ya ganar la final. El estilo de Cortulua se caracteriza por el juego asociado, imponer condiciones y manejar los hilos del partido de la mejor manera posible. Nosotros siempre hemos tenido un estilo de juego, salir a lo que sabemos jugar, hacer las cosas de la mejor manera y comprometidos, primeramente por nuestro orgullo y por lo que nos estamos jugando. A principios de la temporada, Maya Arcandelo tuvo en cuenta a Daniel Mera y poco a poco lo llevó a subir su rendimiento futbolístico con partidos en Copa y en el Torneo Águila. Hoy en día es una pieza clave para el estratega. Sí, siempre hemos venido trabajando de la mejor manera, siempre hay que prepararse de la mejor manera. Sabemos de que en cualquier momento se nos presenta la posibilidad a cualquiera de nosotros de corresponder con lo que los profesores quieren y siempre es tratar de dar lo mejor, de poner el granito de arena que requiere el profesor. La clasificación para la final está en sus propias manos. Ganar los dos partidos de local que tienen en el grupo A de forma consecutiva prácticamente lo instalará como el mejor del grupo y le otorgará el pase para pelear por el trofeo del primer semestre en la segunda división del fútbol profesional colombiano. ¡Gracias! ¡Gracias!